Bueno, y además este año la Feria Torino la hemos proporcionado hasta en Sevilla, que fuimos a Sevilla ahora que tenemos vuelo directo. Es cierto, la Semana Grande tiene muchísimos protagonistas, tiene las peñas de toros, tiene las peñas festivas, tiene las casas regionales, tiene todos y cada uno de los caseteros de hostelería que se ponen en la calle y que trabajan muchísimo para que nosotros disfrutemos. Hay muchísima gente en la organización, Lorena, a la cabeza y todo el área, festejos, pero los servicios generales, los eléctricos, los policías, hay tanta gente trabajando y tanta gente con ganas de que salga bien que nos merecemos que luego todos podamos disfrutarla y seamos foco de atracción. Y es cierto que cada vez queremos que la cultura sea más accesible y que salgas a la calle en Semana Grande y no solo si tengas dinero puedas acceder a diversión, sino que la música y la diversión te la encuentres por la calle, en donde la plaza porticada cada vez se está reforzando más para tener buenísimos espectáculos en la plaza y en donde además la feria taurina también tiene un lugar privilegiado. La feria de día, tenemos que ir adecuando la feria de día a cada momento. Este año se han introducido novedades, hay dos plazas menos, porque dos plazas que molestaban una al comercio y otra al tráfico. Tenemos además zonas estanciales en las plazas, porque antes era como de pie, me como un pincho, me tomo un refresco, una caña y me tengo que ir rápido porque estoy de pie. Bueno, pues ahora también vamos a propiciar que podamos estar ahí sentados un rato más y ojalá el tiempo nos acompañe, porque es que tenemos entre las actividades que hacen las peñas, que todos los días hay una comida solidaria. Entre los toros, entre todas las actuaciones de calle que tenemos, entre las casetas regionales que están en los campos de sport, entre las ferias, entre el circo, es que no hay momento. Bueno, tener una figura de carácter internacional y que sea el único concierto en nuestra ciudad, pues la verdad es que es algo importante. Ahí vamos a ser anfitriones también de mucha gente que viene de fuera y además como las entradas se compran vía online, por internet, pues se sabe la procedencia de la gente. Entonces creo que es una oportunidad más de ser anfitriones y de tener artistas de primer nombre y de que una vez más y también por ese motivo nuestra Semana Grande sea internacional. Lo importante no es la fecha, sino lo importante es qué contenido pueda tener o no esa reunión. Yo creo, y así lo he dicho, que hay que distinguir muy bien cuando la información que tenemos forma parte de la confidencialidad o de la estrategia y no estoy diciendo que sea cierta o no, que yo ahí nunca me he metido. Lo que sí creo es que eso, que hay que ejercer el cargo que cada uno ocupa y saber que cuando hablamos, hablamos también en calidad de diputado, Félix o yo de alcaldesa. Por eso hay que tener la información muy bien verificada y hay que dar contenido. Bueno, pues creo que ha confundido una conversación no oficial o entre más o menos amigos o conocidos con una notificación oficial para dar cuenta de un trámite. Yo he dicho que quien dé la fecha, que no es lo importante, que lo importante es qué se va a hacer en esa reunión, será la alcaldesa y el ministro y será eso, pues la alcaldesa y el ministro, quien digan qué día y con qué calendario y con qué programa. El 24 de julio es el día que dice Félix. El día que diga el ministro y la alcaldesa será el día que tenga que ser. ¿Cómo me va a molestar a mí que alguien diga una fecha, sinceramente, con cuatro dosieres y 25.000 reuniones y no sé cuántos estudios sobre el Reino Sofía y el Archivo La Fuente llevo yo? O sea, ¿qué amenaza es Félix porque diga una fecha? ¿Por qué yo tengo que, o por qué la gente presume que yo tengo esa vanidad de que Félix no puede? Cualquiera que engrandezca y que apoye el Reino Sofía será bienvenido para mí, de verdad, y lo digo de corazón. Y Félix, que diga lo que quiera, pero que a mí que me firmen el convenio. Bueno, con lo cual, no doy importancia a lo que ha dicho Félix. Me hubiese gustado que Félix hubiese hablado con más rigor, pero eso es como un deseo que no tiene nada que ver con el Reino, porque yo hablo con más rigor, porque yo cuando a mí me dicen algo, pregunto si lo puedo comunicar, pregunto si estoy autorizada para comunicarlo y para decirlo. Y además, cuando comunico y digo, siempre tengo en cuenta la otra parte. Y eso es lo que hago yo, y eso es por lo que me rijo yo. Y si el resto no lo hace, daño no me hacen, y me da igual. Pero si Félix apoya el Reino Sofía que lo apoya, bienvenido sea Félix. Y estoy convencida, y además lo he dicho públicamente, que me agrada que el ministro sea quien es, porque conoce perfectamente tanto el Reino Sofía como el Archivo La Fuente, y porque siempre he dicho que le tendré que explicar el paso actual del trámite administrativo, pero que no le tengo que explicar ni la marca Reina Sofía lo beneficioso que va a ser para Santander, ni la grandiosidad del Archivo La Fuente, y que en Santander se pueda ver que es impresionante para nosotros. Entonces, con eso, de verdad que estoy confiada, y así se lo he dicho al propio ministro, y así se lo he dicho públicamente. Nadie ha llamado a esta alcaldesa para explicarle absolutamente nada de ese proyecto. Tenemos conocimiento por lo que apareció ayer en los medios de comunicación, a lo cual, si es verdad, no lo vamos a tolerar, pero debo de saber si es verdad o no. Y a mí quien me lo debe de decir es el ministro de Fomento. En el día de ayer, llamamos a primera hora al ministro de Fomento, a media mañana no había contestado a la llamada, que no es importante, pero le mandamos un email dando mi número móvil para no perder esa llamada, porque aunque sea a mediodía, bueno, a cualquier hora yo estoy dispuesta, por supuesto, a hablar con el ministro, y no hubo ayer esa llamada, y hoy mis compañeras de alcaldía han vuelto a llamar para recordar esa llamada pendiente, y saben perfectamente que además de la solicitud por carta que hay para una reunión y hablar de todos los proyectos de ciudad, que la llamada de ayer era expresamente para pedir explicaciones de lo que había salido en los medios de comunicación. Entonces, pues ayer el ministro no vio oportuno, ni el ministro ni nadie de su gabinete no vio oportuno comunicarse con esta alcaldesa, y en el día de hoy, en lo que llevamos de mañana, a no ser de que hace media hora que he salido del ayuntamiento haya llamado, pues tampoco he recibido esa llamada. Bueno, pues esta nueva postura se está percibiendo con total desconocimiento, porque a la ministra, esa otra de las que evidentemente me correspondía felicitar y también pedí reunión y no hemos tenido contestación. Después ha venido a Santander y tampoco se ha comunicado, pues no tendría tiempo para verme, y cuando los medios de comunicación en Santander le han preguntado por ese proyecto, pues tampoco nadie ha estimado oportuno, ni ella ni su entorno, que debía de llamar a la alcaldesa para decirle a la alcaldesa, aunque he estado en Santander y no he podido verte, que sepas que me han preguntado por los diques y que he dicho que lo estudiaré, pues para que lo conozcas, que eso también hubiese sido lo que yo hubiese hecho, pero claro, hay veces que las personas actúan según sus conciencias o motivaciones. Entonces, ¿cómo están los diques? Pues los diques es una obra que no es del ayuntamiento, que es de costas, que la construcción para recuperar la playa de la Magdalena, porque si no, no habría playa, consta de dos diques, que se ha construido uno y falta el otro y que en verano no va a haber obra para que pueda utilizarse la playa. Que la playa no está bien, porque hay una playa que cuando te metes al agua hay un desnivel tremendo y sí está señalizado para que la gente tenga precaución y que surgió por parte de un pequeño grupo que no les gustaba la escollera y incluso se manifestaron en contra de la escollera. Pero claro, lo que no dijeron es que ahí ya había escollera. Todos los santanderinos ya ahora sabemos que ahí había una escollera. También sabemos que cuando no la ha habido nos quedamos sin playa y sin pasarela y sin poder utilizarla porque solo se habilita con el relleno, metiendo dinero año a año en temporada estival. Y yo quiero playa también en marzo y en febrero si hay un rayo de sol, porque es donde vamos todos los santanderinos. Vamos a las playas que están orientadas al sur, vamos a esa playa. Y como sí queremos playa, pues queremos que se haga lo que mejor sea técnicamente para que haya playa. Y son dos espigones. Entonces, pues, a ver si nos cuentan algo desde costas. Yo lo que creo es que los ciudadanos tienen criterio, tienen memoria y tienen opinión. Y con eso, pues al final nos evaluarán a los políticos cuando damos bandazos, cuando dije primero una cosa y después digo la otra, cuando digo que es que los medios de comunicación no me han reflejado lo que yo he dicho o cuando digo que ha sido un malentendido. Entonces, ahí cada uno se retrata según sus actuaciones y sus palabras. Y lo que nosotros vamos a hacer es defender que haya playa. Y lo que nosotros vamos a hacer es exigir que se terminen las obras para que tengamos playa y que la playa se pueda usar y que se pueda usar durante todo el año. Forma parte del plan de movilidad sostenible que tenemos. Tenemos que propiciar que los santanderinos se muevan a pie porque es una ciudad que es pequeña y porque la mayor dificultad es las conexiones norte-sur porque hay muchas cuestas. Además, tenemos que tener en cuenta que la población va envejeciendo como en toda España y hay que tener en cuenta también que el andar es saludable, que incluso los médicos recomiendan que lo mejor es ir andando a los sitios. Con lo cual, por saludable y por sostenible, pero debemos de adecuar la ciudad. Las primeras escaleras mecánicas se pusieron en el año 2007 y la verdad es que fueron para los ciudadanos una novedad y muy bien acogida. En un primer momento se ha cosido la ciudad de escaleras que conectaban grandes núcleos de población y ahora ya hemos bajado a un segundo nivel, escaleras que conecten barrios. Pues uno de los barrios que se nos pidió son las del Gurugú porque desde San Martín hasta Canalejas hay muchísimas escaleras y además yo ahí para ir al instituto la sufría todos los días y esas ya se están ejecutando. Después también en Enrique Gran, que es la cuesta más pindia de Santander, en la zona de Entrehuertas que ya están anunciadas y también ya se ha sacado incluso el presupuesto y va junto con las de Porrúa. En la zona de Porrúa, hasta llegar a la calle Simancas, pues también ahí hay una pendiente y también ahí haremos escaleras mecánicas. Muchas de las veces que vamos de visitas a barrio, pues lo que nos pide la gente son escaleras mecánicas. Entonces hay que ir poco a poco estudiándolo, pero también atendiendo a los vecinos. Y las siguientes que vamos a hacer, bueno, en ejecución ahora mismo que están dos, las de Gándara y las del Gurugú y en proyecto que están otros dos, las de Entrehuertas y las de Entrehuertas. Vamos autovaluando el autobús municipal continuamente. Los últimos cambios han sido el 1 de julio y ahora habrá que tener un tiempo prudencial para analizar esos cambios. Siempre he dicho que el autobús municipal tiene que ser la mejor manera de moverse por Santander, que tiene que ser la alternativa a que una persona saque el coche de casa por la mañana para un trayecto de 15 minutos para tenerle parado en el centro durante 7 horas y solo para volver a su casa otros 15 minutos. Entonces es necesario que haya una buena red de transporte urbano para que la gente pueda ir y moverse en el transporte. Desde el 1 de febrero que se implantó el nuevo sistema del Metrotus, ha habido muchos cambios, siempre escuchando a los vecinos, siempre adecuándonos a sus necesidades y siempre siguiendo como se hace con todos los servicios con el espíritu de mejorar en cada momento. Lo que tenemos que hacer es gobernar para todos los santanderinos. Nosotros no podemos gobernar para minorías, entonces lo primero es que hay que evaluar cómo o cuánta gente representa a quienes estaban en la calle y eran muchos, entonces como eran muchos, pues nosotros teníamos que cambiar el sistema de transporte y así lo hicimos, con lo cual escuchamos a la gente en la calle y siguen las protestas y tenemos que seguir evaluando cuánto o qué porcentaje de protestas hay, qué porcentaje de vecinos, las líneas, qué es lo que nos pide la gente, y pues ir a trabajar y tener la seguridad de que llego en un tiempo y en un único trayecto y las hemos atendido y las hemos hecho y qué porcentaje de ocupación tiene la línea que nos piden, viajan cuatro o viajan 44, entonces al final con todos esos datos debemos de gobernar. A veces se acierta y a veces se acierta menos, pues cuando se acierta menos lo que hacemos es escuchar y de hecho no tengo que decir ahora que sí se les ha escuchado porque tengo que sacar los cambios a la calle, entonces claro que se ha escuchado a la gente porque se han hecho cambios y ahora se sigue escuchando a la gente que sigue protestando y se sigue ponderando esa propuesta, a cuánto representa, qué interés tienen, todos usan el autobús o no, es contaminación política como has dicho antes, estamos cerca de las elecciones, hay también elecciones sindicales antes de que finalice el año, pues hay muchas cosas que poner encima de la mesa siempre para el bien, común de Santander. No hay ningún colectivo que haya pedido cita con el equipo de gobierno que no la haya tenido. Entonces debemos de adecuar las instalaciones, renovar las instalaciones, hemos invertido mucho dinero en el complejo Ruth Baita, las cinco pistas de pádel, la cubierta de la pista de patinaje, ahora estamos con la grada de atletismo, tenemos el campo de hockey que acabamos de inaugurar, los campos Nanduyosu que estamos poniendo en las redes, la piscina que acabamos también de anunciar para una inversión de un millón ochocientos mil euros, son muchas las inversiones que tenemos y creo que tenemos que seguir invirtiendo en ese maravilloso complejo que muchas ciudades envidian. Bueno, pues el rocódromo es una petición que teníamos pendiente, además que partió del Grupo Ciudadanos, que lo teníamos pendiente con el plan general, que cuando se anula el plan general no podemos hacer el rocódromo que nosotros queríamos y que se incluye en la ampliación de la piscina. La piscina es una dotación muy usada, que tiene muchos abonados, pero que se quedaba un poco corta en aulas de fitness, en vestuarios, en sauna y en jacuzzi. Y hemos aprovechado para ampliar todos estos servicios y anexo también sacar un rocódromo. Ese va a ser muy utilizado, es una infraestructura muy demandada y además también tenemos que presumir del complejo Ruthbeitia que tenemos. Es un complejo en plena ciudad que tiene una amplitud y unas dotaciones maravillosas, que tiene muchísimos abonados y que el deporte es saludable físicamente y también los valores del deporte. Ese trabajar con tu equipo, gestionar el éxito, no hundirte por el flacaso, que mientras están haciendo deporte no están haciendo otras cosas y la conciliación de la vida laboral y familiar que da el complejo, sobre todo en esta época. Bueno, ahí tenemos los huertos que también concentran mucha gente todas las tardes que van a cuidarlos. Tenemos el centro de salud, tenemos el pabellón exterior del Teca, tenemos el complejo Ruthbeitia y tenemos también los edificios que hay ahí colindantes. Era un solar que de manera desordenada pues se aparcaba y bueno, pues no estaba bien, tenía muchísimos baches, cuando hacía mal tiempo pues realmente ahí no estaba bien y lo que nos pidieron los vecinos y evidentemente atendimos es que se pudiera urbanizar, ordenar ese aparcamiento. Han salido 91 plazas de aparcamiento, han salido 22 plazas de moto y están encantados los vecinos porque además de que está mucho más curioso, les da servicio. Hemos puesto una zona peatonal para que no tengas por mitad del aparcamiento que cruzar como se hacía antes, hemos puesto también una mediana con unos árboles y les hemos puesto las plazas para personas con movilidad reducida, para los coches adaptados, donde también pues a la entrada del centro de salud y en el portal del edificio y bueno, pues es una de esas obras que da satisfacción porque son pequeñas actuaciones de proximidad que realmente mejoran a ese vecino que va al médico, a ese vecino que va al huerto o al que va a ver al pabellón exterior. Y ahora en verano, pues sobre todo porque tenemos muchos campus o muchas excursiones o muchos campamentos que organiza el complejo y que salen desde ese aparcamiento. Pues mira, lo primero, no vamos a mezclar a Pitma, que fue el organizador de la fiesta, con el Racing. El Racing es un club deportivo maravilloso con una afición maravillosa y que todos debemos de arrimar el hombro y trabajar cada uno en sus posibilidades para que suba, para que ascienda y para que podamos festejar sus éxitos. Y por otro lado, hubo un mal uso de ese campo de fútbol por parte de Pitma que organizó una fiesta y que el ayuntamiento no tuvo conocimiento de ella hasta que no hubo unos vecinos que nos la reclamaron en donde yo pedí explicaciones al presidente de la empresa Pitma y en donde hay un expediente sancionador en donde tendrán pues la correspondiente sanción. Pero no me gustaría que la gente no confunda el Racing y lo maravilloso que es nuestro equipo de fútbol y su afición con un mal uso por parte de Pitma de una mala gestión en esa fiesta. No es que no me lo creas, que tengo constancia de que no fue una fiesta de limpieza o fue una fiesta de limpieza y algo más. Entonces, como tenemos constancia por parte de la policía local de que allí lo que había era barras, era música y no había nada de medio ambiente, oye, que si por la mañana lo hubo no tengo constancia, no lo voy a valorar, pero sí voy a valorar de lo que tengo constancia por parte de los compañeros de la policía local. Entonces, ese es el expediente sancionador que ahora tendrá su curso. Su curso es que pueden presentar alegaciones, que los técnicos municipales las tratarán y las valorarán y que esto concluirá con una sanción o no, que en su momento se comunicará. Pero desde luego lo que debemos de hacer es preservar el uso y el buen uso de las instalaciones municipales, porque las instalaciones son municipales y están cedidas para un único uso, uso deportivo. Y lo que allí fue y vio la policía no era uso. Bueno, pues eso es como la pregunta del millón y la respuesta es la misma, la respuesta es la del millón, en el que cuando llegue el momento lo pensaré, no es una decisión unilateral, yo pertenezco a un partido político también, entonces debo de tener las ideas claras yo y debo después de hablar con el partido político, pero creo que no ha llegado el momento porque todavía nos queda un año de gestión y si a cuatro años de gobierno le restas uno porque ya estás preocupándote de si vas a seguir estando o no o de calentar el sillón o no, pues creo que se perjudicarían los santanderinos. Tenemos tantos proyectos que ejecutar, que hacer, que idear y que ilusionar a la gente de aquí a mayo del 2019 que no es justo que yo ahora me ocupe solamente de mí y de mi futuro.